¿Has visto sangrano? ¿Has tenido que retirar? ¿O simplemente el golpe? Bueno, yo creo que fortuito. Yo creo que ese golpe nada más debe ser una herida interna y yo creo que de tabique no tengo nada, pero bueno, gaje del juego. El partido una pena, ¿no? Habéis tenido dos ocasiones, habéis dominado la primera parte y luego terminar perdiendo. Sí, yo creo que hoy se ha visto la idea del equipo que queremos ser. Desde el principio ha habido esa comunión con la afición que siempre hay y bueno, yo creo que en la primera parte hemos sido mejores. Hemos tenido nuestras oportunidades y bueno, ya se hemos fallado. Y bueno, luego en la segunda parte no hemos conseguido entrar igual que en la primera, nos anima el descanso. Y bueno, y luego pues una pérdida, un despiste y una contra que nos cogen, que la hemos salido en el descanso de no, que nos tengan que coger y se nos ponen por delante. Y luego ya pues, pues bueno, pues es muy difícil hacer ese gol cuando ellos se cierran. ¿No está el Granada rentabilizar las ocasiones como las rentabiliza el Atlético, no? Sí, bueno, el Atlético pues sabemos que viene con esa racha victoriosa, ¿no? Que parece que todo lo que hace le sale bien. Y bueno, pues darle la enhorabuena de aquí y nosotros pues que nos sirva este partido para saber cómo tenemos que jugar en casa, cómo tenemos que seguir. Yo creo que traemos una buena línea desde el Bilbao, desde el Betis. Hicimos un partido muy serio, se consiguió la victoria. Hoy se ha hecho un partido, yo creo que la primera parte muy buena en casa. Y a seguir así y a afrontar los siguientes partidos pues para llevarnos los tres puntos.